Una vez más nos sorprende, Marcos René, el chino Maidana, ahora anunciando su regreso el 18 de abril del 2020 contra el ex campeón de kickboxing Jorge Acero Cali. Maidana y Cali hicieron la presentación de su duelo programado a 6 asaltos, hicieron la presentación este viernes. Pelearán en peso crucero y en un escenario aún por definir, así que no tendrá problemas Maidana con dietas estrictas o bruscas. Maidana no ha subido al rin desde que perdió en un duelo de revancha contra Floyd Mayweather Jr. en septiembre del 2014. Como recordarán los amigos de nuestras plataformas, meses atrás, en este mismo 2019, anunció sus intenciones de volver, pero luego de algunas fotos y entrenamientos y alguna que otra actividad en la que participó, decidió abruptamente regresar a Argentina y dejó su campamento en Estados Unidos. Cali salió a retarme y lo aceptamos, dijo Maidana en Buenos Aires. Nos regresamos por falta de dinero. Si fuera así, ya hubiera vendido todo. Regreso porque quiero disfrutarlo, añadió el ex campeón del mundo. Maidana tuvo una destacada carrera profesional en la que archivó 35 victorias con 5 reveses. 31 de estas victorias fueron por la vía del knockout. Mientras que Acero Cali tuvo 83 peleas profesionales, 43 ganadas por la vía del knockout. Esto sí, en la disciplina de kickboxing. A propósito, amigos de nuestras plataformas, ustedes que creen este regreso sí será de verdad de Marco Maidana. Bueno, al menos por el peso, por el tema de la división de peso crucero, por tratarse de un experto, de un antiguo experto en kickboxing. Creemos que tal vez sí se dé la oportunidad de ver de nuevo en acción sobre un cuadrilátero a Marcos el Chino Maidana.